...de accidentes, que bueno, nos pueden ocurrir en diferentes ámbitos, ¿no? Puede ser nuestra casa, puede ser nuestro trabajo, puede ser en la vía pública. La verdad que es un tema muy importante para la vida diaria, que a veces parece que pasara por alto, pero es muy importante. Y como veníamos haciendo la semana pasada, vamos a escuchar un poco a la gente que dice en la calle sobre este tema. Un accidente, sí, puede ser... Bah, yo me caí por la escalera, me fracturé los ligamentos, me operaron. Para mí eso es un accidente, qué sé yo, no sé, hay diferentes accidentes también. Y algo inesperado, como que uno va caminando por la vida y no se espera que le puede pasar cualquier cosa. Una caída es un accidente, un auto que cruza mal te choca. Es parte de la vida, un accidente. Un accidente es cuando involuntariamente una persona se lastima. Un accidente sería para mí un accidente de tránsito o un accidente de cualquier cosa en donde se lastiman ciertas personas. Hay varios tipos de accidentes. Accidente químico, accidente por choque, accidente de caída. Es varios los accidentes. Es cuando una persona tiene un traumatismo. Bueno, vamos a presentar al invitado que es Javier Mendizaba, licenciado en enfermería y docente. Y aprovechar para saludar a los enfermeros y enfermeras, porque esta es la semana de los enfermeros y enfermeras. Tenemos dos en el estudio. Así que, Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Pablo? Un gusto estar acá, invitado por ustedes. Bueno, esperando intercambiar un poco del tema de hoy. Javier, ¿qué podemos considerar en general como un accidente y como algo, como lo más común en la vida diaria? Bueno, yo escuchando un poquito los relatos de las personas que hablaban sobre accidentes, yo creo que lo más importante es transformar un poquito esta palabra accidente, porque como bien dijeron por ahí, el accidente es algo que es inesperado, no se puede evitar. Y nosotros nos hemos acostumbrado a llamar accidente a muchísimas cosas que son completamente evitables. Entonces, al ojo de cualquiera, no hace falta ser profesional de la salud, y en esto reviste de mucha importancia la participación comunitaria, hay muchas situaciones en las cuales nosotros las hemos llamado accidentes y sabemos que se pueden prevenir. Aquellos choques que hablaban, sabemos que el semáforo es una medida para prevenir esos choques, pero hoy por hoy también sabemos que no son suficientes, que hay otras cosas que entran en este mundo de lo que llamábamos accidentes, que son las lesiones en general, que bueno, es la responsabilidad social, son los valores y otras dimensiones, la violencia, hay muchas cosas para considerar y muchas de ellas son inevitables y son necesarias a trabajar en la comunidad. En general, ¿en qué ámbitos podemos ir desarrollando? Bien, en esta idea de desplazar un poquito la palabra accidente, se habla de lesiones. Y las lesiones son, como también decían los oyentes, son múltiples. Acá entran todas, entran desde quemaduras, heridas de cualquier tipo, más allá que sean provocadas por un arma, puede ser una herida provocada por un cuchillo, como puede ser un corte con un vidrio al lavar un vaso que se rompió. Entonces, vamos a encontrar lesiones en todos los ámbitos. En el trabajo, son numerosas las lesiones que ocurren, en los espacios públicos, en la plaza, en la playa, en los colegios, o sea, en las instituciones. En el hogar, es otro ámbito muy importante, donde hay que estar con esta, como conciencia despierta, que estas lesiones no se nos transformen en accidentes, en cosas que no pudimos remediar, no pudimos de alguna manera prevenir. Buenas tardes, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Hola, Claudio. Hola, Seba. Quería preguntar sobre quemaduras, porque la gente a veces cuestiona y no sabe cómo accionar en el momento cuando un chico se puede quemar con agua hirviendo o aceite caliente y la ropa. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer en ese momento con la ropa? Bien. En general, el tema de quemaduras es bastante complejo, porque nos podemos quemar con electricidad, nos podemos quemar con un químico, nos podemos quemar con agua caliente. Entonces, uno primero debiera pensar en estas cuestiones preventivas. Con respecto al agua caliente, culturalmente nosotros consumimos mate en muchos ámbitos. Bueno, los recipientes que contienen el agua caliente tienen que, uno debiera pensar que tienen que tener una base ancha para evitar que se vuelquen. Las manijas de las ollas donde calentamos agua también. Cuando pensamos en el cuidado de los niños y que por ahí nos indican hacer vapor, es otro momento de alto riesgo de quemadura, donde si podemos dar una recomendación totalmente preventiva es que si hay un niño que por ahí, no sé, tiene mocos y le indican vapor, puede ser que esté llorando por la incomodidad de la enfermedad. Pero cuando lo ponemos frente al vapor caliente, muchas veces se están llorando porque se están quemando. Y hay que pensar que la piel de nosotros, los adultos, es más gruesa, es más resistente que a la de un bebé. O un niño de un año, un año y medio. Entonces, por más que nosotros toleremos ese calor, tal vez el bebé, el niño no lo tolere. Entonces, con respecto al agua caliente en general, no solamente nos va a quemar el agua en sí, sino también nos va a quemar el vapor. Entonces, la primera recomendación es que, bueno, hay que tener extrema precaución. Lo que importa del vapor en los niños es que ese aire húmedo y caliente hablan del moco en los pulmones. Entonces, se puede respirar del aire mismo y no hay que estar sí o sí debajo de esta olla que irradia calor. Y con respecto al derrame en agua caliente en sí, lo que pasa con la ropa, en primer término, para no olvidarme y me parece importante mencionar, yo cuando en las intervenciones que hago, en las capacitaciones de primeros auxilios, trato de dar ejemplos que de alguna manera se comprendan y perduren en la memoria. Uno debe pensar lo que sucede con un huevo. Yo cuando pongo un huevo a hervir, quiero comer un huevo duro, el huevo tiene proteína como nuestra piel y se va a terminar coagulando y se va a poner blanco. Bueno, cuando yo me quiero comer ese huevo duro, lo saco del agua y si me lo quiero comer, no puedo porque sigue caliente y pasan un par de minutos y sigue caliente. Bueno, a nuestra piel le pasa lo mismo. Si yo me quemo, la primera medida es lo antes posible, agua fría, por dos motivos. Primero, como haría con un huevo que me quiero comer, para bajar la temperatura lo pongo en agua fría, eso va a evitar que nuestra piel se siga quemando. Y por otro lado, el agua fría calma el dolor. Entonces, no es solamente mojarla, sino que esté 15 minutos bajo el chorro de agua fría. Y después, con respecto a la ropa adherida, lo que hay que tener en cuenta es que si la ropa queda pegada a la piel, no debemos retirarla, porque al retirarla vamos a estar lastimando la piel, ya que vamos a la piel pegada a retirarla con piel y todo. Entonces, vamos a nosotros provocar una herida, y ese es, no solamente no estamos ayudando, sino que estamos dañando nosotros mismos. Lo que está pegado, pegado se deja, y después en un centro, con cuidado, se hará el tratamiento que corresponda. Estamos escuchando a Javier Mendizábal, licenciado en enfermería y docente, y sobre todo se nota la parte docente, ¿no? Está tratando de hacer un desglose bien pedagógico para que todas y todos podamos entenderte. Para aconsejar, Javier, las personas, yo conozco de personas que ponen pasta dental en una pequeña quemadura, porque dice que los alivia o los cura. Sí, digamos, en realidad, la ciencia de la salud, primero debe pedir disculpas por rechazar los saberes populares, en el sentido que debemos valorar muchísimo todos aquellos aprendizajes que surgen de las comunidades. Pero la pasta dental, hay que hacer una severa advertencia. La pasta de dientes sí calma y sí refresca, porque son productos que son mentolados. Entonces, esa sensación de alivio, perdón, lo provoca ese mentol o esa menta o esos químicos agregados a la pasta. Pero acá hay dos temas. Primero, cuando, generalmente, cuando se usa la pasta de dientes, uno apoya el cepillo en la pasta. Lo que quiero decir es que esa pasta seguramente está llena de todas las bacterias que nosotros teníamos dentro de la boca. Y justamente en la quemadura, lo que, si se lastimó la piel, estamos abriendo una puerta de entrada para infecciones y al poner pasta de dientes estamos introduciendo seguramente muchísimas bacterias que pueden llegar a generar una infección. Pero lo otro es que la pasta de dientes en sí, y por esta cuestión del riesgo de infectar, hay que sacarla. Si la quemadura lastimó la piel y la pasta de dientes se adhiere, el tratamiento para prevenir esa infección es retirarlo. Y muchas veces es necesario retirarlo con cepillo. Imagínense una quemadura duele. Una quemadura con pasta de dientes y tener que retirar con cepillo es muchísimo más doloroso. Entonces está altamente desaconsejado y no es para nada recomendable usar pasta de dientes. Podemos sí valorar algunas cuestiones como esto de usar rodajas de tomate, por ejemplo. Más allá que podemos discutir otro día los agroquímicos y todo lo que puede tener la cáscara de un tomate, el valor de esto es que el tomate contiene muchísima cantidad de agua y estamos provocando ese alivio que, si vamos a ser honestos, es mucho más económico no gastar en tomate y utilizar directamente agua y el tomate utilizarlo como alimento. Entonces, no es que el tomate en sí no sirva, sino que hay algo mucho más económico y tal vez más eficaz que es usar agua directa. ¿Qué hacer en caso de quemadura por corriente? ¿Qué hacer en caso de corriente eléctrica, no? Bien, digamos, el riesgo de electrocutarse, acá hay una cuestión preventiva muy importante a mencionar. La electricidad se conduce y se conduce por agua y nosotros sobre todo somos agua. Entonces el hecho de querer ayudar a alguien y entrar en contacto directo, estamos con muchísimo riesgo también de electrocutarnos nosotros. Entonces, si realmente queremos ayudar a la persona, lo primero que hay que hacer es cortar la corriente eléctrica porque si nosotros nos lesionamos o nos electrocutamos, difícilmente vamos a poder colaborar. Es más, vamos a ser parte del problema porque ahora hay dos personas para atender y, bueno, ni hablar del servicio de emergencias médicas y las dificultades en nuestra ciudad. La quemadura por electricidad tiene cuestiones más complicadas. El tema es que generalmente no es visible la quemadura en sí, va a tener un lugar donde entra y un lugar por donde va a salir la quemadura y en realidad nosotros podemos ver una lesión importante, pero sobre todo lo más grave de una quemadura es lo que sucede adentro del cuerpo. Nuestro corazón tiene una corriente eléctrica que al recibir una descarga que es diferente puede modificar el funcionamiento del corazón, pero sobre todo puede detenerlo. Entonces, frente a una quemadura eléctrica no solamente tenemos las lesiones sobre la piel, sino como la electricidad al entrar por la sangre y llegar al corazón, lastima por dentro e inclusive puede detener el corazón. Acá, obviamente, que la primera preocupación entre una persona electrocutada, más allá si se haya desmayado o no, es que reciba atención médica y monitoreo. Quiero decir, tiene que estar supervisado durante algunas horas su actividad cardíaca porque puede llegar a fallar. Y lamentablemente lo que nos podemos encontrar es con una persona que se desmaya por esta alteración eléctrica en el corazón y requiera de maniobras de reanimación o resucitación cardiopulmonar. Sí, Javier, y con el consejo de no tomar agua cuando es un golpe de corriente eléctrica, ¿por qué? Sí, como precaución, digamos, universal para todas aquellas situaciones donde alguien puede lastimarse o ya sea desde una, digamos, una intoxicación, pensar en una convulsión, en un desmayo, el tema de restringir los líquidos es porque muchas veces hay riesgo de que ese líquido en vez de ir a los pulmones y que puede, perdón, que en vez de que vaya al estómago y que pueda hidratarnos, lo que, el gran riesgo es que vaya a los pulmones. Y el líquido dentro de los pulmones genera, obviamente, problemas gravísimos para respirar. Entonces, siempre se aconseja no dar bebidas en general para no ser partícipes de mayores problemas. Si queremos prevenir algo, debemos centrarnos en aquello que sabemos que podemos hacer y que tiene un objetivo puntual. Muchas veces, el gran primer auxilio es llamar al servicio de emergencias médicas más que querer hacer, porque en el querer hacer, muchas veces somos los responsables de generar más daño del que ya se ha producido. Y muchas veces las personas lo que necesitan es la compañía, el sostén, mientras el servicio de emergencias llega, antes de querer intervenir con cuestiones que a nosotros nos parecen que de alguna manera pueden colaborar, pero no estamos muy seguros de ello. ¿Qué hacemos con el agua, no? En el caso de un ahogamiento, a lo que nos pueda pasar en la vida cotidiana, en el hogar, en la playa. Sí, con respecto al ahogamiento, primero, digamos, la primera estrategia en cuanto a todas estas lesiones es pensar aquellas estrategias preventivas que se nos pueden ocurrir. Un ahogamiento se puede dar con un objeto extraño, o sea, con una tapita, con, en su momento, los capuchones de los huevitos sorpresa, bueno, con esos elementos pequeños que pueden ser de juego, como también en un anciano puede ser un pedazo de pan, por ejemplo. Entonces, por un lado, tenemos ese universo del ahogamiento y después tenemos el clásico con agua, que una ciudad con mar, digamos, siempre es importante hacer algún comentario al respecto. Pero bueno, no solamente alguien se puede ahogar en el mar, sino se puede ahogar en un fuentón en el patio de casa, o también en algún club o en alguna pileta, en un polideportivo donde estén concurriendo. Entonces, las medidas preventivas, en general, es tener en cuenta de que los niños siempre necesitan supervisión. Es más probable que alguien se ahogue en un fuentón o en una pileta que en el mar. Digo esto porque en la temporada de verano durante cinco meses hay guardavidas que se dedican a observar todo el tiempo y prevenir este tipo de situaciones. En el cambio, en un hogar o en una pileta que por ahí profesor de educación física y no hay guardavidas, no hay nadie específicamente dedicándose a esta tarea preventiva. Si algo tiene el valor del guardavidas que por ahí no puede pensarse en un bombero es que el bombero sale cuando lo llaman. En cambio, tanto el policía podría pensarse igual que un guardavidas debiera estar con una actitud y una actitud permanente de prevención. Entonces, estar en el escenario donde pueden ocurrir las cosas es una enorme ventaja. Lamentablemente, si nosotros tenemos que revisar los estudios estadísticos sobre las lesiones por ahogamiento en la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría se da en tanques australianos en el campo pensando que realmente uno piensa que los ahogamientos se producen en el mar. Bueno, usualmente es común en otros lugares donde inclusive a veces no disponen con ni siquiera la posibilidad de que se formen guardavidas porque uno piensa en algo bastante particular. Uno no imagina una escuela de guardavidas en Pihué o en Carué en lugares que están alejados de la costa pero necesariamente son espacios donde hay espejos de agua y donde hay baño y hay baño y hay juego y es algo siempre interesante para los niños y que son los principales protagonistas del riesgo. Entonces, en ese sentido la supervisión y la limitación física son las primeras estrategias. Con limitación física es poner un cerco lo suficientemente alto o con cerradura que sea de imposible acceso para los niños en esos espacios donde sabemos que hay agua y alguien puede ahogarse. Obviamente se suman otras cuestiones el consumo de sustancias o de alcohol en el entorno del baño es algo que digamos funciona como cóctel para que el ahogamiento pueda llegar a suceder. Entonces, en ese sentido y ya pensando más en los grandes o adolescentes es necesaria una responsabilidad también ya nuestra como ciudadanos en aquello que elegimos como comunidad para poder divertirnos o poder disfrutar de lo que es un buen vivir. A mí me gustaría que expliques lo del fuentón porque hay gente que por ahí no entiende de que en 50 centímetros o en 30 un bebé o una persona se puede desmayar y se ahoga. Sí, el gran peligro que conllevan a veces pequeños espacios es que generalmente el ahogamiento sucede por otra lesión que ocurre primero que es el golpe. Esas, la cartelería muchas veces la cuestión de prevenir el zambullirse de cabeza o hacer acrobacias y demás está relacionada con esto. Primero por las lesiones a partir del golpe no es la primera vez que alguien queda cuadripléjico por zambullirse en una zona que es poco profunda sino que muchas veces el hecho de resbalar y caer implica que una persona puede ahogarse en un espacio con una cantidad de agua muy pequeña. Si uno puede recordar dentro de los ahogamientos también ocurren con los bebés que por ejemplo con su propia leche que han vomitado en su cuna les alcanza para el ahogamiento. Por eso la recomendación y es totalmente preventivo y por eso tratamos de desplazar esta palabra accidente porque sabemos que si el bebé duerme boca arriba o de costado tiene muchísimas más posibilidades que ante un vómito de costado quede sobre el colchón y no se ahogue y boca arriba el bebé tiene más posibilidades de rotarse ante el vómito. Boca abajo es donde mayormente estamos más expuestos a que el vómito pueda ahogar a un bebé a un recién nacido. Lo último Javier como para cerrar porque es un tema que siempre siempre es para extenderse ¿qué diferencia hay entre los hombres y las mujeres en general con respecto a los accidentes? Sí hay muchos estudios que sirven para mirar esto que sucede en el mundo masculino y en el mundo femenino si bien digamos no es importante no generalizar pero como para dar un ejemplo y pensar esta cuestión del ser hombre por decir así ¿no? ponerle perspectiva de género al accidente muchas veces y lamentamos el gran número de lesiones que hay sobre hombres conduciendo motocicletas y bueno uno puede pensar que en la construcción cultural de lo que es ser hombre y demostrar ser hombre la conducción temeraria ya sean las picadas donde el vehículo es como una extensión del ser hombre del ser varón es un elemento donde uno ve que ya sea esta forma temeraria de conducir o no usar el casco corresponde a demostrar que se es lo suficientemente varón por decirlo de alguna manera masculino y eso realmente tiene una lectura material muy clara lo que nosotros vemos en las terapias intensivas va a ser más específicamente lo que vemos en el IGA en el hospital intersonal nuestro de toda la región en la terapia intensiva no es gente vieja gente anciana gente con problemas cardíacos lo que vemos son jóvenes muy jóvenes con caídas de moto colisiones por moto sin a velocidades excesivas sin casco y somos los que vemos después están los que mueren y después están los que se pasan años rehabilitándose aquí mismo en Mar del Plata en el Inareps entonces la conducción el manejo temerario en los varones es una característica que no solamente es de Mar del Plata sino que se ve en muchísimos lugares del mundo como también uno puede pensar en aquellas circunstancias que hoy por hoy lamentablemente se relacionan con lesiones violencia y mujeres y que bueno Mar del Plata en particular pero Argentina en general está pasando por un momento bastante complejo y bastante grave con respecto a por el hecho de ser mujer de ser dedicada a condiciones de todo tipo y que finalmente muchas de ellas detienen en muerte otras no pero también revisten especial gravedad en esto de poder acceder a un sistema de salud que realmente sea accesible que les abra las puertas que pueda contenerlas y que pueda de alguna manera darles algunos elementos emancipatorios de empoderamiento cuando una mujer se ve en esta situación de violencia y lesiones que de ninguna manera podemos poner en la boca nuestra de que una mujer muerta por golpe solamente por ser mujer se le puede considerar un accidente pero Javier te vamos a dejar porque sabemos que estás dando clase en la facultad y te robamos por media hora te agradecemos mucho de haber venido y te vamos a invitar otra vez porque es muy extenso este tema de accidentes te agradecemos de haber venido bien para mí es un placer todas estas actividades donde uno puede de alguna manera conectarse con la comunidad donde podamos juntos reflexionar sobre lo que nos pasa piensen que este es un gran problema salud pública no nos morimos de gripe nosotros los jóvenes de uno a cuarenta y cinco años en Argentina no nos morimos de gripe no nos morimos de sarampión no nos morimos de ébola nos morimos de esto de lesiones es la primer causa primer causa de muerte en Argentina de uno a cuarenta y cinco años así que si este tema no nos llama a todos a hablar a toda la comunidad marplanetense no nos llama a dialogar permanentemente es porque hay algo que no estamos viendo ¿no? si te agradecemos Javier por a ustedes por este por estos conceptos que estuvimos intercambiando y seguramente vamos a seguir porque como dijimos al principio el tema es muy extenso tanto en hombres mujeres y en los distintos ámbitos que fuimos tratando de repasar en este ratito segundo lo que es salud aquí en Tarte para Excusas hablábamos con Javier Mendizábal que es licenciado en enfermería y docente y vamos a cerrar este bloque escuchando a Salta la Banca siendo trovador accidental con Javier Mendizábal